¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 6. Este desafío nos dice que tenemos que registrar cofres o cajas de munición en zonas de gravedad baja. Entonces les voy a enseñar cómo hacer este desafío bastante rápido y bastante sencillo. Bueno, para hacer este desafío lo más rápido y sencillo posible les recomiendo venir a esta zona, que es el semillero sagrado. Y las zonas con gravedad baja son las zonas que están dentro de estos cubos. Cualquiera de estas zonas cuenta como zona de gravedad baja. Como ven, nosotros aquí estamos y podemos ver que la gravedad va a ser distinta. Entonces una vez que estamos en estas zonas, lo que les recomiendo es estar buscando cofres o cajas de munición. Si ustedes pueden tener algún escáner, va a ser bastante rápido y bastante fácil. Si no, simplemente agrizar, ya tenemos uno acá abajo. A ver, baja, ahí está. Ahora, lo que tendríamos que hacer es estar buscando así poco a poco todas las zonas que podamos encontrar con cajas de munición o con cofres. Bastante fácil cómo hacerlo en esta zona, ya que la ventaja que vamos a tener es que no solo hay una zona, sino que hay más. Otra de las maneras en las cuales podemos hacer este desafío es bastante fácil y es encontrando las nanomáquinas. Y lo que vamos a hacer es activarlas para que nosotros tengamos un área de gravedad cero. Bueno, mientras tengamos un área de gravedad cero, vamos a poder hacer esto mucho más rápido y fácil. Entonces les recomiendo que vengan a esta zona y lo puedan hacer lo más rápido y sencillo posible. Bueno, eso tendrán su desafío completado. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me ayudaría mucho dejando su manita arriba, compartiendo con sus amigos. No olviden utilizar el código Samsung V3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.